Con la participación de 470 corredores se verificó la tercera edición de la carrera de aniversario del Club Delfines, denominada Corre, Patina o Camina, pero termina, en donde los ganadores absolutos de la categoría 10 kilómetros fueron Abraham Cruz y Elizabeth Romero. Desde muy temprana hora cientos de niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad se dieron cita en el kilómetro cero del boulevard Kukulcán para disputar la tradicional carrera de los cetáceos en las modalidades de 5 y 10 kilómetros, además de la categoría recreativa en patines. En la categoría 10 kilómetros varonil, el que se alzó con los máximos honores fue Abraham Cruz, deteniendo el cronómetro en 33 minutos 39 segundos, dejando en segunda y tercera posición a Daniel Luna con 37'24 y Maximiliano Palacios con 38 minutos respectivamente. Mientras que en la femenil, la que se subió a lo más alto del podio fue Elizabeth Romero cronometrando 39 minutos 48 segundos, seguida de Guadalupe González con 47'11 y Alin González con 47'31. En lo que respecta a la categoría general 5 kilómetros, la ganadora fue María García con un tiempo de 20 minutos 12 segundos, mientras que Eder Morales hizo lo propio en la rama varonil al cruzar la meta con un tiempo de 16 minutos y 42 segundos. En los 5 kilómetros juvenil-femenil, el primer sitio se lo agenció Lisbeth Guijasa y en la varonil hizo lo propio Luis Gómez con un tiempo de 17 minutos y 44 segundos. Finalmente los ganadores en patines fueron Germán Melgoza y Marta Almeida. La información de la carrera del Club Delfines para Notivision Deportes.